SKODA HORRO IMPORT SKODA HORRO IMPORT patrocina el magazín de Telesafor SKODA HORRO IMPORTANT SKODA HORRO IMPORTANT Un saludo. Una dona de 80 anys, una altra de 69 i una més jove de 23 anys. Hola, què tal? Molt bona vesprada. Arriba el temps de magazín. Es poden imaginar, aquestes tres dones, amb aquestes tres edats que els acabo de dir, quines realitats socials i laborals tan diferents hauran viscut. Anem a conèixer el seu testimoni perquè són tres de les set dones que han estat homenatjades en aquest acte institucional de part de l'Ajuntament de Gandia amb motiu del 8 de març, Dia de la Dona. I aquesta és la idea del programa de 8, dedicar-lo al 8 de març, la celebració que anem a viure demà en diferents punts de la nostra comarca. I també una quarta dona que serà protagonista en el programa d'avui. Des de les ganes tensores, la seva cofundadora, Paula Andrea Espachiano, es va a contar com ha viscut la seva trajectòria, llarga trajectòria, per a fer-se valer. Un exemple, va arribar a arrapar-se el monyo, tipus la Teniente O'Neill, per a fer-se valer, per a mostrar una imatge més dura. Tot això en el programa d'avui. Arrenquem. Arrenquem ja, ens posem mans a l'obra i ja sabem, avui és un dia molt, molt especial. Estem en la vespre del 8 de març, per això. Per aquest programa, només anem a veure i a escoltar veus en femení. Podríem dir que són referents, són dones lluitadores. Malauradament, han hagut de demostrar més d'una vegada del que són capaços de fer per el simple fet de ser dones. Un exemple és Paula Andrea Espachiano. Ella és cofundadora de Asgán Ascensores i porta una llarga trajectòria professional de formació en diferents ubicacions per arreu del món i sempre demostrant del que pot arribar a ser i sempre demostrant-ho per ser dona. I queremos compartir su història, su experiència i per això l'hem convidada. Paula, molt bones tardes. Molt bones tardes. Gràcies per acompanyar-nos. Estamos a la víspera del 8 de març. Pues així és. Y buscàbamos mujeres que són un referent de lucha i de demostrar si, sí, soy mujer i què. Exacto. Soy capa de fer el mateix que otro hombre. Tu eres cofundadora de Asgán Ascensores. Sí. Lleváis casi 10 anys en Gandía. Antes de entrar en la trayectoria, irnos a los inicios, coméntanos esta última experiencia empresarial, Asgán Ascensores, con tus socios. ¿Qué tal? Súper bien, genial. Somos, hablamos de tú a tú. Somos iguales. Eso es lo principal. Eso, casi 10 años lleváis aquí. Pero bueno, tú eres de Argentina. Sí. Tú te formaste en, eres contadora pública mercantil. Sí. Es una titulación que no está... No, en España no está. Es una titulación que es la persona que da fe pública como el notario, porque los notarios en, más o menos en casi toda Latinoamérica, solamente dan fe pública de los actos civiles, pero de los actos mercantiles, los que dan fe pública son los contadores. Y yo, pues, seguí una de mis carreras, pues, fue esa. Estamos hablando de hace ya algunas décadas. Muchas. ¿Eso era un campo de hombres? Normalmente sí. Y otra carrera que hice, que fue mi primera carrera, porque necesitaba cumplir los 21 años para poder vivir sola y emanciparme, porque hasta los 21 años en Argentina no se podían, no podían trabajar. Los hombres, aunque no se podía legalmente, trabajaban, pero las mujeres... Hasta los 21, nada. Hasta los 21, imposible. Mi primera carrera fue Ingeniería en Sistemas, muy a pesar de mi padre, porque era una carrera que recién empezaba y era de dominio completamente masculino. Eran 14 alumnos en la Universidad Tecnológica Nacional, de los cuales 13 eran hombres y yo era la única mujer. ¿Era una situación incómoda, recuerdas? Ah, no, qué va. No. Lo tenías claro. Lo tenía muy claro. No, incómoda, no. No, terminaban un poco raro, pero... Uno lo tiene que llevar dentro. Se tiene que sentir un igual para... Y yo supongo que la familia, no sé si te ha apoyado, pero estabas hablando de un padre muy tradicional. Sí, mi padre... ¿Le costó asumir por el camino que tú habías escogido? Muchísimo. Un padre tradicional, de una familia tradicional, mucha familia, muy italiano, donde... La mujer tenía un papel que jugar. La mujer tenía un papel que era cuidar a los niños y cuidar de la familia. Sí, me costó mucho, sinceramente, demostrarle a mi padre mi valía y que iba a ser lo que a mí me gustaba, pero bueno, gracias a Dios tengo el apoyo de dos pilares esenciales que fueron mis abuelas, que eran las que, con solo una mirada, todo el mundo se callaba. Y además, para ponérselo más complicado, entre comillas, a tu padre, a ti te gustaba, tenés muy claro que querías trabajar, pero vivir diferentes realidades. Exacto. Desde tu ámbito profesional, moverte, eso también en esa época para una mujer no era lo más normal, o lo que se esperaba. No, no era lo que se esperaba. Mi padre esperaba que yo vaya a la universidad, pero que vaya a la universidad católica, que estudie en marketing, y ya está. Cuando termine la carrera, me case, tenga hijos, y suficiente. Para lo demás, nada más. Pero bueno, no era lo que yo tenía en mente, para nada. Tú has vivido en diferentes... Sí. También hubo un momento, claro, vamos a... Tú ya te habías hecho un hueco. Sí. Querías vivir sola mientras estudiabas. Exacto. Y ahí empezó un poco el independizarte, ¿no? Sí, apenas cumplí los 21 años, logré trabajar en el trabajo más básico que había en ese momento, que era de hacer del chico, como se le dice, el chepibe, que iba a hacer los trámites. A hacer el trámite de hacienda, a tesorería, a llevar un papelito al banco, a recopilar facturas. Trámites de papeleo. Papeleo, archivar en el lugar más feo que había. Pues eso me tocaba hacer a mí. Y ahí fui donde empecé a trabajar, muy a pesar de mi padre. Y a los seis meses, pues, conseguí alquilarme un piso e irme a vivir sola. Claro, pero tú tenías la sensación de que tenías que demostrar más que otros compañeros, hombres, por el hecho de ser mujer. Pues sí. A medida que uno va creciendo responsabilidades dentro de la empresa, te das cuenta de que tenés que demostrar mucho. Que no podés vestirte tal vez como te gustaría vestirte, porque, ostras, mira cómo viene, con qué escote, con qué minifalda, a qué viene. O ir muy maquillada, o tomar ciertas posturas, o gritar cuando uno se tiene que hacer valer o enfadarse. Porque si uno grita, mira, es la histérica. Si es mujer, es histérica. Si no gritas y te pones a llorar, pues es una blanda. Con esta no se puede contar. Entonces hay que tener mucha resistencia emocional y mucha dureza para poder crecer y poder demostrar que tú eres diez veces más mejor que tu compañero y es hombre. Claro, pero Paula, eso, el día a día, eso desgasta mucho. Muchísimo, muchísimo. Desgasta mucho, pero bueno, uno después, si me iba a casa, me ponía a llorar. En la intimidad. Claro. Te desahogabas y la vida continúa. Exacto. Y al otro día, pues la mujer de hierro era la que toca. Con ese miedo a que te juzgaran por el hecho de ser mujer en el ámbito laboral, ¿llegaste a cortarte el pelo a lo teniente O'Neill? Sí, sí. Me lo corté, porque digo, bueno, primero, me hace perder tiempo y yo tengo que ser la primera que llega a la oficina. Tengo que estar siempre ahí, perfecta. No estar pendiente de que si estoy bien peinada, mal peinada, no. Me corto el pelo bien cortito para que vean que a mí la apariencia es lo que menos me importa, lo que me importa es trabajar. Ajá. Una decisión muy injusta también, ¿no? Sí. Sí, pero bueno. Y con eso conseguiste también dar un aspecto más, de mujer más dura para imponerte. Más dura, exacto. Sí, claro. Para que no jugaran contigo por ser mujer. Exacto. Pero bueno, tú tenías muy claro tu objetivo. Directora financiera, las primeras tecnológicas en la Argentina que cotizaban en bolsa. Y luego, a partir de ahí, ya te fueron contratando en otros países. Sí, en otros países. Se te abrió un mundo aquí. Claro. Me fui a otros países a trabajar. Yo ya, antes de empezar a trabajar en la punto com, era auditora y me tocaba trabajar en muchos países, hacer auditorías y volver, ¿no? Que también para una mujer es bastante duro porque te vas sola a hoteles donde tenés que ir de la oficina al hotel, solas. Y es todo, en ese momento, era todo más complicado. Y luego sí, me tocó ir a vivir a un país, como me contrataron para hacer una auditoría, y de ahí me quedé como directora financiera de una empresa de telefonía importante. Y ahí me costó muchísimo porque en uno de los países donde trabajé, donde más machismo, por decirlo, donde más esa institución patriarcal, donde la mujer, y encima argentina y joven, no ocupaba muy buen lugar, fue en Paraguay. ¿En Paraguay? En Paraguay, sí, sí. Me encanta, ¿eh? Adoro Paraguay. Sé hablar guaraní y la gente es maravillosa. Pero sí tienen una posición de la mujer... Un sistema muy patriarcal. Muy patriarcal, sí. ¿Tuviste que luchar para ganarte el respeto en esa época? Sí, muchísimo, muchísimo. Eran todos con los que me tocaba trabajar, eran todos jefes, jefes, todos directores, gerentes, y eran todas personas que tenían 60, 62 años, y que venga una chica joven, con 28 años, encima argentina. De fuera. De fuera. Y lo peor de todo, Argentina, que eso para Paraguay no está muy bien visto. Fue complicado. Bueno, es lamentable. Tú ahora lo dices sonriendo. Ah, sí. Eso es un síntoma de tu valentía, de tu fuerza como persona. Pero en su momento no era de risa. No era de risa, pero no me lo tomaba mal, ¿eh? No me lo tomaba como, uy, me voy a traumar. No, me lo tomaba como que esto me va a hacer más fuerte, que yo puedo con esto y con lo que me pongan delante. Sí. Y luego ya llegas a España directamente, después de pasar por la Dirección General de Empresa de Telefonía. Después también vine para aquí. Te viniste a España. A trabajar también. ¿Fue por contactos? No, 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 me vine contratada también a trabajar aquí para una empresa de telefonía. Me trasladaron aquí a España. Y luego aquí, pues el otro objetivo que me quedaba, ya había ocupado puestos importantes. Pues lo que quería era algo mío y que yo lo pueda llevar. Sí. Y por eso fue el surgimiento de Asgán. Y en ningún momento te arrepientes. ¿Qué va? De ningún momento de todos los procesos y evolución de tu trayectoria. De ninguno, de ninguno. Me haya ido mal o me haya ido bien, todo sirve para uno crecer y saber dónde dirigirse. Eso es lo importante. Y cuando ves hoy en día a tu alrededor, ¿no? Las mujeres más jóvenes, la realidad que están viviendo, supongo que dices, ¿cuánto hemos evolucionado? Muchísimo, ¿eh? Buah, impresionante. Hemos evolucionado, pues, muchísimo. Y espero que se siga evolucionando para bien, ¿eh? Yo siempre soy del criterio, ni muy muy ni tan tan. Justo para todo el mundo. La justa medida. La justa medida. Pero bueno, sigue existiendo el techo de cristal. Sí. Y las desigualdades salariales por el hecho de género. Sí, pero... Es muy complicado, ¿eh? Va a seguir existiendo porque en sí, ya desde la familia, ahora esperemos que nosotros, nuestros hijos, no sean tan así, pero ya te crían de que si tienes un hermanito, que lo cuide la hermana. Sí. Siempre te... Como que tú tienes que tener hijos. Si sigues una función, segura la identidad de género. Vas a quedar embarazada, lo primero que pensás es, pues, que ya no trabaje, que trabaje el marido. Sí. Te tienes que cuidar a los niños. Que se cree de ella, que él... Entonces, todo eso lo tenemos que ir, nos costará tiempo, porque hasta que nos quitemos el arrastre... Por eso seguimos celebrando el 8 de marzo, conmemorando esa efeméride que lo tenemos mañana. Pablo, ya por último. Sí, has sido momentos, tú misma lo has dicho, ¿no? De tragar, de morderte la lengua, de llegar a casa, de desahogar, ponerte a llorar, y al día siguiente ir espléndida al trabajo... Es lo que toca. ...como una persona digna. Pero, ¿en algún momento te has quedado a gusto mandando a su sitio o colocando en su sitio algún hombre... Claro. ...que te ha faltado respeto por el hecho de ser mujer? Pues claro. Pues sí. Sí, 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 sí. La verdad que sí. Y no quiero ser mala, pero lo disfruté mogollón, ¿eh? Sí, claro. ¿Lo disfruté? Claro, no se merece lo que... Claro. De poder... Marcadito. Me lo dijeron en otro idioma, ¿no? De entrar a una oficina a presentarme, a decir, soy la nueva auditora, y que te digan en otro idioma. Por eso me gusta entender todo. Te digan, te voy a hacer mandar echar, mi reina, con una sonrisa de oreja a oreja. Me lo estaban diciendo en otro idioma y no estaba entendiendo nada. Pero me enteré. Pues vale, dije. Piano, piano, se va lontano. Tomo nota. Tomo nota. Y si te toca caer a ti, caerás. Y cayó. Ajá. Y tuve el agrado de darle la mano, de despedirlo, de decirle que le vaya muy bien en su vida. Paula Andrés Pacheano, muchísimas gracias. No, gracias a vosotros. Ya sabíamos, a través de Asgan Ascensores, que tenía un perfil que era el que buscábamos para este programa especial dedicado, porque lo que buscamos son mujeres referentes, ¿no? Porque son importantes los referentes en esta vida, por cierto, tú has nombrado a tus abuelas. Sí, mis abuelas son dos pilares. Son referentes para ti, ¿no? Sí, 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 sí. Mis abuelas, todo el apoyo que en ese momento mi padre, que era mi institución, le costaba dar y aceptar, pues me lo dieron mis abuelas. Esas fueron las que me dijeron, tú sigue delante, tú delante, que detrás están tus abuelas. Pero hay otros dos nombres referentes. Sí, 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 que son nombres que a mucha gente no le va a gustar, pero bueno, por lo menos... ¿Su nombre forma parte de la historia? Sí, forma Margaret Thatcher y la reina Isabel, me parecen dos mujeres que han pasado situaciones muy complicadas, han vivido una historia que yo no le voy a poder contar, que pasaron de la luz en vela a la electricidad, a Internet, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Han pasado cosas impresionantes y encima Margaret Thatcher, en la época que fue la primera ministra y manejar lo que manejó y las guerras que batalló, aunque sea contra Argentina, que una de esas fue las Islas Malvinas y que todo el mundo la debe odiar, pero demostrar su valía como lo pudo hacer en ese momento me parece... Claro, y todos esos asuntos internacionales y el día a día, la lucha diaria con tus propios compañeros hombres. Exacto, eso también es importante. Muy importante para mí. Bueno, pues añadimos el nombre de Paula Andrea Espachiano. Muchísimas gracias. A vosotros, a vosotros. Gracias, igualmente. Seguimos nosotros, porque hay muchas más mujeres y nos haría falta muchos programas para hacer el resor de todas ellas, pero han estado 7 mujeres las homenajadas por parte de un año del Departamento de Igualdad de la Ayuntamiento de Gandía. 7. Ano a tener, creo que... dos o tres, con nosotros. Seguimos. Acaben de ver el cartell anunciador de la celebración en Gandía del 8 de marzo, Dia de la Dona. Una celebración que no se ha limitado, ni muy menos, a ese día de demá, divendres, 8 de marzo. Desde ya hace unos cuantos días, ve celebrándose esta jornada como toca celebrar-ho al llarg de todo el año. Juntas, aceleremos la igualdad. Parlem de toda esta celebración con la propia regidora de la Igualdad de la Igualdad de la Ayuntamiento de Gandía, Maribel Codina. Maribel, muy buena vesprada. Muy buena vesprada. Qué gusto ver el trabajo en equipo. Sí. Equip desde el Departamento de Igualdad con colectivos, asociaciones, dones, que todo este trabajo en equipo es posible, el programa del 8 de marzo. Así es. Pero, a parte del 8 de marzo, nosotros ya comenzamos en gener haciendo actividades, haciendo tallas para la Igualdad, haciendo conferencias, y tenemos muchas actividades a lo largo del año. El día 8 es el día internacional de la donación. Sí, el día gran, que tiene la Plaza Mayor, la Plaza de la Ayuntamiento como escenario principal, como escenario habitual. Y tengo entendido, tengo así la programación, que todo arrancará a las 11 y media del matí, de demá, con una novedad, ¿no? Sí, porque se nos va a poner en contacto con nosotros desde Educación, que sí que ellos volían hacer un vídeo, o sea, es respirar, es de diluvio. Respirar en igualdad. Respirar en igualdad. Y nos va a encantar, ver que todos los niños que estaban tan integrados y tan conscienciados y volían participar, que nosotros nos van a decir que lo que haría falta. Y estarán bailando, o sea, ya están ensayando en diferentes colajes, en el año 10 colajes de Gandía, y ese día, demá de matí, a las 11 y media, estarán allí, en la plaza de la mayor, en el año 10, 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 no queremos ser más que los hombres, pero queremos ir al costado. Igualdad, la igualdad de oportunidades, que es valora a las personas por las sus capacidades, no por el seu género. A las 11, será esa lectura de manifest, no? Es habitual a la migdia... Sí, a 11 y media, bailaran els xiquets, i després serà el manifest, i després serà l'entrega de premis, perquè n'hi ha moltes tendes que n'hi ha escaparates superbonicos, s'han integrat i han fet molta formació de la lluita en la igualtat, donarem el premi a un aparador, i després premis als xiquets que també han format part de dibuix, de col·latges... Sí, dibuix i relats, també. I relats. I després també de la cursa de la dona. O sigui, tot ho donarem demà, a partir de les 12 del migdia. De les 12 del migdia. Bueno, allà estarem fent demà, estem fent ara este programa especial dedicat avui demà a Centresa Fort, i demà divendres, com sol ser habitual, dedicarem bona part del programa Hoy por hoy en día, des de les 12 i 20 a les 14 hores, fent connexions directes amb tot el que passa en la plaça major, en la plaça de l'Ajuntament, per a transmetre, portar ahir a totes les cases, el que es viu allí, perquè és molt important. I ahí també estarà, que és important en allò de l'igualtat, el punt violeta, que també estarà present, donant informació i atenent. I en la part que sempre he de donar gràcies de la policia local, que estarà allí al nostre costat. Així és. Set dones homenatjades, no tres, com és habitual. La veritat és que sempre tres es quedava curta, però en guany, no sé, teníeu clar... És que veient els currículos que ens van enviar, dient, no podem deixar a Maruja, o no podem deixar a Andrea, no? I al final van dir, mira, tots som molt bons, i més de tres, per què no optem a set? I en el Consell de la Dona tots van dir que sí, i llavors ha sigut un canvi molt radical. així n'hi ha de ser. Però molt satisfacció, tenim molta satisfacció de veure que totes les premiades ho mereixen. Va ser un moment molt especial, que es va viure el 2 de març, el passat dia 2, en el Teatre Serrano, en el seu homenatge. Molt, molt, molt emotiu. I a més, estem parlant de dones, ara anem a comprovar-ho, perquè tenim a tres d'aquestes dones, Maruja García Alvarado, Andrea Medina Piña i en Maria José Simón Martí, ells tres estan ja així esperant per a contar-nos la seva experiència, perquè són referents, són de diferents perfils, sectors professionals, diferents professions i a més, diferents edats, diferents generacions. I quina qualitat humana més bonica tenen, és veritat. De diferents, el que has dit, han vist culturals i de treball, però totes en el seu camp han brillat. Comentaves, Maribel, ja per últim, que des del passat mes de gener que esteu celebrant, realitzant actes, no?, amb motiu del 8 de març i és que és important el mantindre aquest missatge al llarg de tot l'any, almenys quan siga possible, no limitar-se el 8 de març. Efectivament, efectivament. També han fet un, Cristina Sánchez ha fet un llibre, s'ha basat, ha anat a la policia local, a les dones 24 hores, a la Nacional, a la Guàrdia Civil, per a veure tota l'ajuda que se li dona quan hi ha una dona víctima de violència o maltractada. Vull dir que, a part d'això, en fer conferències, tindrem més conferències conjuntament en Cefire, anem a tres dones, tres ponents molt fortes i molt balboses, que tot això ho tenim en el programa i mos agradaria que gaudiren tots perquè cada dia és molt bo anar a ensenyar-nos tots. Així és. Bé, tota la informació d'aquest programa tan ampli i variat està en la pàgina web de l'Ajuntament de Gàndia, està tota la informació. Arrancava tot, ho comentàvem, en el mes de gener i finalitzada l'últim acte, segons el programa, és el 25 d'abril, des de gener fins a abril. En abril tenim la cursa de la dona, pel matí, i després la novetat és que es van posar en contacte amb nosaltres i van dir, brillant, la Federació de Músics Todones en una directora i la Fundació Vicky Food ho patrocina, tenim que anar de la mà d'ells. I al 21 d'abril, a les 6 de la vesprada en el Serrano tindrem un gran concert gratuïtament. I l'últim acte serà el 25 d'abril la presentació del llibre La violència de gènere explicada a adolescentes d'Amparo Zacarés que serà la Casa de Cultura. Però ho recomanem que la gent seguisca el programa a través de la pàgina web de l'Ajuntament nosaltres també anem donant en Ràdio Gandia Cer informació dia a dia de l'agenda que hi ha com és la del al voltant del 8 de març i no em volia oblidar mirant, mirant, mirant clar, demà està a les 12 i mitja ese bai Respirament Igualtat a les 12 lectura de manifest de premis i després continuo la festa en el carret Ossal amb un dinar a les 14 hores. Estimo l'agraïda és el primer any de la regidoria i és el meu primer any i entonces que dius anem a fer un dinar i que tenim a 1.400 dones ja convoyades per a passar el dia en conjunt estic molt contenta i després d'aixer dinar allà a les 6 i mitja on podem anar al el que és el centre de salut de Beniopoli la plaça d'escorxador allí i xirem en Batucada cap a l'Ajuntament. Ah, que és la manifestació del 8 de medià internacional de la dona que arranca a 6 i mitja des del centre de salut de Beniopoli i finalitza en l'Ajuntament Organitzat. Serà també un altre maní fantàstic que dóna gust així Maribel, amb el teu permís anem a conèixer a 3 d'aquestes dones encantades homenatjades perquè volem conèixer la seva història un plaer celebrem el 8 de març un plaer seguim-nos altres anem a conèixer a Maruja García Andrea Medina i Maria José Simó 3 de les 7 dones que en un any han sigut homenatjades en este acte organitzat per l'Ajuntament de Gandia. I ara sí anem a rematar el programa d'avui amb 3 testimonis 80 anys 69 i 23 Es poden imaginar la diferència de realitats que han viscut aquestes dones d'aquestes 3 edats en l'àmbit personal i professional són 3 de les 7 dones que han estat homenatjades en aquest acte institucional organitzat per l'Ajuntament de Gandia va ser el passat dia 2 en el Teatre Serrano anem a començar presentant-les que no poden ser d'altra manera ella és Maruja García Maruja molt bona vesprada gràcies per acompanyar-nos el nom de Pila és Maria Maria però en el negoci em vam posar la dèria Maruja i m'ha quedat Maruja o sateria Maruja de tota la vida sí però perquè em vam posar la dèria Maruja perquè jo sóc Maria Maria quan vaig anar i em veig el lletrero dic esto se n'ha enganyat però mira i cridies del lletrero li dic aquest lletrero no és meu però ahí s'ha quedat com vols que li diga jo ara Maria o Maruja no com vols que vols dir Maria Maruja Maria de la geladeria Maruja també s'acompanya Maria José Simón Maria José molt bona vesprada ella és membre de l'Ajuntament Major de Germantats de la Setmana Santa infermera de professió ha treballat en l'hospital en el CEAM voluntària de Càritas i rematem este testimoni amb una jove de 23 anys ella és bioquímica Andrea perdó Andrea Medina Andrea que tal? Buenas tardes Buenas tardes Bueno, voy a nombrar perquè sou tres falten Amparo Brotons Aina Kilis Laura Romero i Mónica Estefanova que sou les set dones que ho estat homenageades La més joven Empezamos por ti Andrea ¿Cómo te quedaste quan te dijeron oye Andrea que te vamos a homenajear? Pues fue todo un orgullo y todo un honor porque sentí mucho orgullo de que mi ciudad reconociese la labor de las mujeres de esta manera Sí, importante Bueno, 23 añitos tú has vivido una realidad que, por ejemplo supongo que reste a vore amb la que María José va a viure com a dona tú has viscut situacions que ara dius pues era molt injust allò que em va a pasar per ser dona Bueno, la situació quan jo vaig acabar en el any 75 vaig començar en el hospital de Gandía i entonces n'hi haven els tres turnos matí, vesprà i nit i normalment el turno de nit estava copat per homes casi sempre i era una cosa molt tancada encara que escoles d'enfermeria eren lo que més n'hi hava en València preixera n'hi haven tres i una de homes en el clínic però a l'hora d'acabar ells copaven uns puestos que damunt de què guanyaven més tenien el privilegi de poder fer les nits privilegi que després aprofitaven però treballant durant el dia en una altra cosa i els altres tenien que agarrar el que es quedava Quan el vaig formar com a infermera evidentment sempre es parla d'infermeria com aquests anys que era una professió que estava les dones podien anar sense cap problema entre cometes eren més dones que homes estudiant d'infermeria ja t'he dit que en València n'hi haven tres escoles de dones i una d'homes a soles i de fet quan anàvem a fer les pràctiques a diferents hospitals de València el que primava eren les dones homes n'hi haven molt menys però eren certes diferenciats els homes estaven en uns puestos a soles era del clínic a soles i en el clínic hi havia homes i dones després jo vaig estudiar en l'escola de Mareu de Sant Parat i estava a l'escola també de la fe n'hi haven aquestes tres escoles i les pràctiques les feien menys les de la fe que anaven al seu hospital i el clínic les demés ens repartien per València a diferents hospitals i ens posaven també en homes per a fer pràctiques o sigui no és que els homes es lliuraren però la meva sorpresa va ser quan vaig acabar i vaig començar en l'hospital perquè antes entravem més fàcilment perquè no hi havia tant de problema com ara i veure que la majoria dels puestos de nit eren preferents per als homes per als homes mos vam conèixer i jo vaig a començar a l'almacente amb 14 anys i ell estava de fuster així estava em treballava amb el fuster i jo em vam posar a les caixes que ells muntaven jo posava els cromos i ahir vaig a començar jo vaig conèixer el meu home el meu home va començar a vindre a la font que jo soc de font en carros i ella no sé vam agarrar un poquet d'amistat i ell per això que tenia set anys més que el meu home i ha faltat però i a qui se li va ocorrer el negoci a mi a vostè el meu home es va fer el logo diu dic Paco dic el meu home tenia un carret un carret d'aquests que anaven a vendre polres pel poble i el polero i quan mos casem jo havia fet corti confeccion en la mon modista i m'agradava molt cosir i llavors jo li vaig dir mira Paco vols que t'ajude dic dona si tu no m'ajudes jo què faig ma mare ja està molt major perquè sa mare li ajudava el meu home era d'un carrer d'aquests que anaven a vendre polres per pobres que tot el que venia ho feia ell llavors jo li vaig dir dic si vols que t'ajude he de canviar la cosa dic què he de canviar de què? de muntar una geladeria què? que n'hi estan els diners dic el noi el tinc si tu em dius ves jo vaig el noi el tinc jo me vaig a parlar amb el director jo no tenia ni comper ni un duro ni coneixia el director total que jo allà hi vaig preguntar per al director i ens diu què és el que volia dic jo volia parlar amb el director si pot ser si per favor em vol presentar em diu Maruja soc la dona d'aquest xic que està en un carret i voldria parlar amb ell si pot ser doncs ara el preguntaré total que torna així li dic tirar el carrer i en pau però bueno el noi el tinc total que ell ens diu pues un moment estic ahí vostè tranquil que està entrevistant d'una persona després entrarà i la va atendre i vaig entrar jo li vaig dir sou fulana de tal el món que té el carrer que va pegar voltes pel poble jo vull muntar una geladeria vull que vostè m'ajude li va donar li va donar li va donar els diners i els que es queda mirant me dic si em tira el carrer doncs me'n vaig jo jo no vaig a demanar a forçar a ningú res simplement jo li vaig explicar el que volia fer dic jo pensa que d'aquest poquet els carrers s'acabaran i jo doncs voldria muntar una geladeria però no tinc contura clar vostè va tindre la visió de com a empresària el meu home tenia por a tot el meu home era molt treballador però ell donava la cara i anava al banc però això tampoc era normal per a una dona en aquesta època era de les poquilles que hi havia el que passa és que el director es va fiar de mi el director quan li vaig acabar d'explicar jo soc la dona de Paco el poleret i se que va en el carrer per ell jo pensa que d'aquest poquet això s'ha d'acabar jo voldria que vostè m'ajudara i muntar una geladeria i una cosa es queda mirant-me en sa casa no sé la família què li va dir en la casa érem pobres no li diríem estàs loca no no ma mare és que era una persona molt com jo el que no era com jo era mon pare si mon pare li feia a ma mare la teua filla està loca on se'n va a ella a un banc però com la tiquet quins molts te fan que som vosaltres qui no t'ha de deixar els diners a ella jo li vaig dir pare el noi ja el tinc falta el 6 no costa res i va obrir una un local un negoci dos geladeries vaig muntar dos d'un carrer que tenia el meu home un quiosco i dos geladeries i una cosa després has sabut suposa que el dia a dia treballar molt per atraure el negoci i la família i la família tot abans i després va tindre el meu fill un accident mortal estarà en comacis més jo he lluitat molt he lluitat moltíssim moments durs però ara vostè en 80 anys mira arreu i està satisfeta de tot el que ha fet molt satisfeta i tornaria a fer el mateix sí jo aconsell jo aconsell a una dona no dona aconsell ara me'l donarà ara em donarà aconsell perquè volia també el seu testimoni perquè sobretot la gent jove que està escoltant-nos això voldria jo que s'animaren ara m'ho dirà Andrea claro 23 anys escoltant a Maria clar tu això dius això és de pel·lícula això és ciencia ficció no no t'ho imagines no Andrea no perquè bueno com a persona jove ja diguem que ens han allanat el camí no vaja su generació claro tu ja des del siglo XXI i això és impensable però tu evidentment conocías perquè quan tu estudias bioquímica no podías ser eres la única chica alumna no no las cosas ya habían cambiado afortunadamente sí de hecho en mi carrera éramos más chicas que chicos y de hecho he tenido más profesoras que profesores y todas con una trayectoria súper consolidada súper inteligentes trabajadoras y las veía como un ejemplo a seguir y tú en ningún momento ya en el ámbito de profesional bueno tú acabas de aprobar unas oposiciones estás esperando no sé si te queda poco para ya incorporarte en el trabajo sí he aprobado las oposiciones del BIR de los biólogos sí y en teoría en mayo o junio me incorporaré a un hospital a hacer mi residencia de cuatro años en un laboratorio y nada tú no tienes ningún miedo de sentirte ninguneada por el hecho por el hecho de ser mujer no has experimentado nunca alguna situación injusta por el hecho de ser mujer pues yo he tenido la suerte de que no no me he encontrado personalmente no me he encontrado con ninguna injusticia yo pienso que la igualdad todavía no está alcanzada pero todavía queda camino pero estamos cerca hemos avanzado mucho entre todos y todas porque siempre me gusta decirlo cuando 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 de más día de la 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 María José no sé tú estás entre María y Andrea tú vas viure situaciones incómodas injustas no he viscut o sea no he viscut ninguna situación yo vaig a estudiar los meus pares volían que estudiara o sea que estudiarem que sus hijos estudiaren el que volgueren lo que volgueren no van tener traves pero estudiar y yo siempre he seguido una persona muy social y que me agradaba todas estas cosas entonces pues mira voy a estudiar enfermería porque me agradaba lo que es fea y como trabajaban las personas que a siempre me ha agradado estar en las personas y estar cara al público y escucharlos y sentirlos lo que diuen entonces pues muy la única pega es lo que te ha contado abans de cuando acabé de hospital pero después vais a encontrar un laboratorio de análisis que eran dos metges Ortiz y Martín era mi dono y que va a ser un luxe porque me enseñaron mucha cosa de medicina y yo era la responsable y preferían una dono a un hombre o sea van preferir que la encarregada de que trabajaban cuando ellos van jubilar en el Ciam les van hacer una baixa del enfermero que n'hi aba y vaig entrar yo de enfermera y van agarrar a mi y ahí también he disfrutado mucho director siempre m'ha tenido mucha estima igual que todas las personas y me ha dejado hacer muchas cosas todas relacionadas con la salud y el bienestar de las personas mayores así es María dice que no se arrepentissi si tornaria a nacer tornaria a fer el mateix pero si haguera sido más fácil tampoco habría pasado nada si no habría sido tan complicado para ser mujer porque usted trabajaba en la geladería pero después tenía el trabajo de casa como mujer que tenía que yo la geladería la vaig conéxer el Mohamed tenía un carret que iba a pegar voltas para el poble pero cuando ya estaba la geladería oberta en casa tenía que atendre la familia también todo avant todo avant sería complicat vaig tener un fill de accident que estaba incapacitat pero sería complicat atendre la familia y el negocio lo me ha sido muy dur muy dur ver a un fill en coma con pocos diners a la butxaca y me van dir no confies en que es mort pero usted ha tret la força quin consell donaria a vostè a les dones que estan veient l'ara mateixa ahí en esta camera joves que tenen un somni o volen fer realitat una empresa pues yo lo que aconseguir a les dones que tinguen ilusió per conseguir algo en la vida que se luchen y se lo trabajen que poden tirar avant que no es cansen y el mateix dret tenien l'home que la dona jo en la mea època una dona anàra fent una poli o un prestam al banc no n'hi havia jo no tenia ni compte en el banc i entonces jo vaig dir jo tinc que muntar una geladeria perquè el carrer de si poquet s'ha acabat i ho va aconseguir i vaig anar a mi el director del banc ni en coneixia ningun al banc no tenia ni contra en el banc me vaig presentar soc una del tan el té el carrer jo necessito que vostè m'ajude ho va traure tot avan tornem ja per acabar jo voldria Clara Andrea en tu caso tu has vivido del siglo XXI evidentemente pero decías que eres consciente de que se pueden dar situaciones de injusticia hemos avanzado pero sobre todo ese mensaje de no bajemos la guardia supongo no y de hay que seguir celebrando barra luchando por el 8 de marzo no si bueno como decía antes la igualdad todavía no hemos llegado a ella y por eso yo creo que tenemos que seguir luchando reivindicando nuestros derechos y apoyándonos todas y vamos que nada nos pare y con la implicación de los hombres también en esa lucha es importante el 2 de marzo como lo vivís en ese acto del teatro serrano supongo que emotivo muy emotivo superorgullosa me imagino alguna lágrima también como la tuya tanto que sí todos llorando así es vaya José también ya sale un mensaje de lluita de lluita o de continuar reivindicant esa igualdad real en el día a día pues sí yo no no me sentí discriminada siempre he pensado que lo que ha hecho un hombre lo podía hacer yo también y por esa parte siempre he ayudado siempre he seguido yo no no he pensado si ahí lo hago yo también y por esa parte en mi casa nunca he estado discriminada han seguido todos igual y también el miro marido pues también me va enseñar muchas cosas que normalmente las mujeres no se entienden pues cosas del banco cosas que ella dijo que no sabía cosas del banco cosas gestión del banco si portaba el coche de al coche no se ha que portar a la sola se ha que saber cómo funciona eso también me lo va enseñar y muchas otras cosas porque ella siempre confiaba también en mí y yo pienso que las mujeres tienen que ser dones con son y avanzar poco a poco pero con son porque tenemos ciertas cosas ciertos privilegios y somos de una manera que no tenemos que tirar de atrás siempre tenemos que tirar de atrás y ser como somos nosotros desde la independencia absoluta cadascuna que trie pero desde la independencia del respecte María José Andrea María muchísimas gracias por estar así con nosotros en este programa que hemos podido dedicar el 8 de marzo Dia de la Dona demá os celebremos una cosa se se baixa la guàrdia hemos de seguir treballando muchas gracias muchas gracias a tu por convidar posemos ya el punto final a este programa demá recorden el 8 de marzo Dia de la Dona va ser el Dia de la Dona Treballadora pero se ha quedado en el Dia de la Dona y Gandía el mismo que hacen en muchas localidades de la nuestra comarca de la Saforba y Dina seguirá celebrándolo y todo arrancará ya hemos escuchado antes la regidora de Igualdad de Gandía Maribel Codina todo arrancará a las 11 y media del matí en la plaça de l'Ajuntament la plaça Major a Meche Bay que estará protagonizada per a algunos joves estudiants de diferentes centres y después ya a las 12 lectura de manifest a las dos dinar que acudisquen ya a mitjan matí a la plaça Major para formar parte de esta celebración gracias por estar ahí por la su compañía y nos acompañaremos desde así desde el Hotel RH de la Plaza de Gandía hasta el próximo programa Skoda Skoda Horror Import vehículos eléctricos modelos Enya y Enya Coupé nueva gama de vehículos Sub Kamik Karo Kikodiak Turismos Fabia Skala Octavia y Superb Skoda al completo más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto chapa pintura y mecánica multimarca Atendemos todas las compañías de seguro Skoda Horror Import Frente Dulcesol Skoda Horror Import a patrocinarte el magazín de Telesafor